6 mejor. Va a venir el centro por parte del equipo de Miramar Misiones, coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hombres en el área en búsqueda del cabezazo, se defiende todo Atenas, atención, suba el volumen de la radio que ya Miramar en el minuto 1, intentará de encontrar lo que puede ser el primero, se defiende Atenas Miramar, lo va a apostar por arriba, pelota que va a caer en el área, lo están buscando el número 7, Nicolás Schiapacase que se mueve suelto por el área chica, lo agarra Joaquín Fernández Benítez, ojo con esa jugada, ojo con ese mano a mano, que se puede generar reitero entre el 7 y el lateral, va a venir el centro por parte de Miramar, le prende al arco Rodríguez, Schiapacase, gol, 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 de Miramar Misiones apareció dentro del área, Nicolás Schiapacase que se libró de la barca y le decía que aparecía suelto, y podría generar lo que era el primer tacto del partido y apareció el Nico, revancha para él en lo personal, en esa lucha, por seguir adelante, en esa lucha por unir al fútbol, en esa lucha por reflotar su carrera y decirle al mundo que acá estoy yo y que vuelvo con todo porque quiero, en Miramar Misiones triunfar y en Miramar Misiones rehacer nuevamente lo que es mi vida, y eso es el deporte, eso es el fútbol y eso es lo que encuentra siempre en el corazón una pelota y una red, lo que encuentra para el goleador aparecer en este momento en escena para que Miramar Misiones a los dos minutos lo esté ganando 1 a 0, un gol que vale mucho más que un gol, un gol que es realmente a la vida por parte de Schiapacase y una revancha, gana el Cebrita, Miramar Misiones 1, Atenas de San Carlos 0, Sport, 8.90 más, mucho más, acuación, acu lace, Gracias por ver el video